... ...y tantos anticapitalistas de Podemos por allí, también por el sur. Vamos a tener a Vanessa Lillo, que es de Izquierda Unida, del Partido Comunista de Madrid y recién estrenada diputada en la Asamblea de Madrid. A Raúl Camargo, que es uno de los portavoces de anticapitalistas en Madrid. Ha sido diputado en la legislatura saliente. Y a Fernanda Rodríguez, que es de la Fundación de los Comunes y que también participa en el espacio municipalista La Bancada. Entonces, bueno, sabéis un poco el formato del foro. Va a haber una ponencia por persona de 15 minutos. Luego abrimos discusión, preguntas, aportaciones, siendo breves y permitiendo que todo el mundo que quiera pueda participar. Y luego los ponentes responderán a las cuestiones planteadas en el foro. Entonces, vamos a empezar por el orden inverso al cartel. Empieza Fernanda. 15 minutos, te voy pasando el tiempo. Bueno, parece que el debate versa sobre, procura una lectura de fin de ciclo, por así decir, de cierre de las opciones electorales, por lo menos en el plazo medio. Y, bueno, pues, claro, las perspectivas que se abren dependerán de la lectura que hagamos de este cierre, más o menos, bueno, quizá no todos compartan que haya un cierre, una restauración, pero a mí me parece muy evidente que hay una restauración clara del régimen y un cierre en términos de, podríamos llamar, sin juzgarlo moralmente, cierto oportunismo electoral. Elementos de ese cierre, elementos, signos y causas de ese cierre podrían ser, en primer lugar, de manera muy superficial, la aparente crisis de gobernabilidad en base a los pactos. Por ejemplo, si hoy se hicieran elecciones en el Estado, lo más probable es que se optara, en muchos casos, por el voto útil y se reforzara alguna de las patas tradicionales del régimen. Esto está fundado también en una centralidad de la cuestión nacional, por encima de la cuestión social. Cuestión nacional que reordena el campo, que reordena los bloques, que no deja aparecer la cuestión social, que no deja levantar fácilmente una alternativa institucional, como estamos viendo ahora, el PSOE está disciplinado, no voy a pactar con los independentistas, no voy a pactar con Podemos, porque estoy pactando en realidad hacia otras posibles aperturas al modelo de Estado. Se trata de culpabilizar fuertemente esa opción, es decir, que a nivel del Estado eso parece claro, pero todo esto, esta alianza de las derechas que cristalizó en la foto de Colón, sería muy difícil pensable sin un elemento más profundo que es el que yo creo que importa, que es la normalización, institucionalización, podríamos decir, de la desigualdad social. Se ha normalizado la situación, aunque sea realmente preocupante, aunque sea trágica, aunque sea dramática, existe una normalización. Y esa normalización se basa en que ya la clase media, por así decir, no se siente apelada por los reales descuelgues de amplias partes de la población del sistema, porque están afectados sobre todo los sectores populares, no la clase media ni siquiera aspiracional. Si lo comparamos con la situación que se daba en el 15M en 2011, era la clase media la que se sentía apelada, pero es que la clase media es, por así decir, la base social, el bloque social sobre el que se montan los consensos, el bloque social que se adhiere, por más que esto sea un tanto imaginario y aspiracional, que se adhiere al sistema. Cuando es la clase media o las aspiraciones de clase media las que resultan tocadas, entonces el sistema se quiebra y, por así decir, la cuestión social aparece, y hay ruptura y se pueden montar alternativas. Pero ahora no estamos en esa situación y no parece que lo vayamos a estar, porque la burbuja inmobiliaria en relación a la vivienda en propiedad, no a la vivienda de alquiler, no parece que vaya a resultar tocada en el ciclo inmediato. Lo que está tocada es la vivienda en alquiler. Entonces, por ese lado, no parece que se vaya a mover mucho, se vaya a poder desplazar fácilmente el eje de la cuestión nacional a la cuestión social. Entonces, estamos en una situación en que la ventana de oportunidad, esta de la que Rejón hablaba a veces, que era muy estrechita y que se iba a cerrar, y que por tanto había que colarse rápido en una operación electoral relámpago, esa ventanita o ventanaza, porque en realidad fue una ventanaza, todo lo corta que se quiera, pero que no la habíamos visto nunca, no existe. Ahora no podemos hacer opciones de tipo rápido o de tipo oportunista. No estamos en la situación de aprovechar oportunistamente esa ventana, sino que nosotros tenemos que abrir la ventana. Es decir, ese cierre con candados de la cuestión nacional, ahora hay que romperlo, hay que reabrirlo hacia la cuestión social. ¿Y eso qué significa? Pues lo que significa es que hay que volver al conflicto, volver al conflicto social. Si no, no se va a poder reabrir el ciclo, no van a poder haber ningunas oportunidades electorales posibles, desde el punto de vista de la izquierda política, de la izquierda social, etc. Por tanto, estamos en una situación de cierto desánimo, porque tenemos que reconstruir el conflicto, que remontarlo en un tipo de construcción de dispositivos y de refuerzos de dispositivos y de refuerzos de líneas de movimiento, o de ampliación o inauguración incluso de líneas de movimiento, que es más lenta y que es más penosa. Y hay que volverlo a hacer. Claro, ¿eso qué significa? Pues significa que hay que generar esos dispositivos de conflicto que pongan el acento en la autonomía de lo social y no en la autonomía de lo político, como hasta cierto punto se ha hecho ahora. La autonomía de lo político viene a decir, yo tomo la institución y perfectamente autonomizado de las dimensiones de lo social, de la masa crítica, etc., consigo sacar adelante las demandas que eran clásicas en el ciclo reciente, de vivienda, etc., etc. Todo esto se ha visto que no ha sido así, que no ha funcionado así, que nunca funciona la autonomía de lo político. Si no está atada a lo social, lo único que sucede es que, lejos de ser autónomo, tú estás atado a las fuerzas económicas, a los poderes económicos. Entonces, es importante rearmar esa autonomía de lo social en base a dispositivos de conflicto, sindicalismo social, es decir, conflictos en torno a la vivienda, conflictos en torno a los servicios públicos, conflictos en torno a la reproducción social, es decir, crisis de los cuidados, ahí estarían las feministas, conflictos capital-trabajo, que tienen que ser de nuevo cuño, porque ahora las formas de trabajo, bueno, desde hace mucho tiempo, son totalmente nuevas, como los falsos autónomos, bueno, totalmente nuevas, llevan tiempo siendo así, pero que no son las clásicas, como el caso de los falsos autónomos, la hipertemporalidad, el encadenamiento permanente de contratos temporales, y eso hace que el sindicalismo en términos de conflicto capital-trabajo también se tenga que reinventar. Bueno, los retos son bastante grandes, pero si nosotros ponemos todos los huevos en algo así como la unidad de la izquierda, o en la reestructuración o reorganización solo de la izquierda, eso no sale. La autonomía de lo social conlleva que quizá no sea tan importante el banderín de la izquierda, no digo que la izquierda no se tenga que reestructurar, no se tenga que reorganizar, sino lo que quiero decir es que quizá la prioridad ahora tenga que ser reabrir en términos de conflicto la cuestión social, y para eso quizá la etiqueta izquierda no sea la fundamental, sino lo que es fundamental son las necesidades materiales, los conflictos directos. A la gente no se siente en materia de vivienda peleada por ser de izquierdas o no ser de izquierdas, se siente apelada por el hecho de que no tiene techo, o de que puede ser desahuciado, o de que no puede pagar el alquiler, o de que se tiene que ir al quinto pino para poder vivir, o de que sencillamente no puede vivir, no puede independizarse, o sencillamente termina en la calle, etc. Bueno, en el caso del aumento de los desahucios es el signo más claro de que hay sectores populares que se están descolgando, pero eso parece no importar, aunque sea dramático. No importa porque esto se ha cerrado. Bueno, pues si realmente la tarea ahora tendría que pasar más bien por la generación de conflicto, más que por la lógica representativa, que eso no es óbice para que toda esa reorganización social, todo ese tejido social activo se pueda volver a reorganizar en programas electorales y en candidaturas, no es óbice, pero que no tiene nada de original, creo que es una cosa que se puede fácilmente compartir. Sin que exista esa autonomía en términos de clase, es decir, no podemos suplantar a la gente que sufre esa desigualdad, sino que esos dispositivos tienen que tener protagonistas que sean auténticamente populares, tiene que haber algo así como una composición de clase, o que decían los autónomos, una composición de clase, con ese palabra un poco raro, es algo así como que no va a haber clase social, porque la clase no es algo solo económico, esto es ya el movimiento obrero más clásico, sino que es algo político. La clase social no va a existir si no se constituye políticamente, y por tanto tampoco vas a poder activarla mediante el voto cuando tú quieras hacerlo dentro de cuatro años o de ocho años, se va a quedar en casa, y se va a quedar en casa porque no existe, porque no es, porque no se ha manifestado, porque no está organizada, y porque las proclamas en base a las etiquetas de la izquierda no le garantizan a ellos nada, produce cinismo. Si tú no los puedes atar, si tú además no tienes poder en base al cual satisfacer determinadas demandas, eso genera desafección e incluso cinismo. Por tanto, yo creo que la tarea básica, incluso en un hipotéctico salto electoral a futuro, que son necesarios, porque si no se da lo que se daba también en el 15M, que es el famoso bloqueo institucional, no va a ser posible. Pero no hay que invertir los medios y los fines. Esto no se puede hacer de manera oportunista. Es decir, la autonomía de lo social es el fin y la representación es el medio a futuro. Por tanto, yo creo que si tuviéramos que plantearnos cuáles son las perspectivas inmediatas del trabajo a hacer, sería rearmar el conflicto. Significa también tener medios de comunicación propios, financiarlos, porque no se puede ir a la institución ni a ningún lado, sin que tú tengas voz, dejas la voz a los aparatos ideológicos del establishment. Todo ese refuerzo social está por hacer. ¿Con qué medios? Es complicado, pero por lo menos. Si nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, es decir, sustituyendo a la gente, y tampoco lo podemos dirigir, al menos también cabe pensar que sí podemos colaborar y sobre todo podemos no estorbar. No estorbar en base a un exceso partidocrático y no estorbar en base a otro elemento, que es una mala lectura de la cuestión de la emergencia de la ultraderecha. Es decir, tú puedes agitar el temor a la ultraderecha, que ahora mismo está restringida a un nicho de voto o de la clase media alta a clase alta, llamando al voto útil, que eso lo que genera es nuevamente restauración y cierre, o puedes asumir que esa famosa ultraderecha no tiene nicho, no tiene campo donde extenderse, si realmente el conflicto social se abre. Si no se abre, si esos sectores populares no se organizan y no hay una centralidad del conflicto, ante la ausencia de alternativas, sí tiene salida todo el discurso homófobo, todo el discurso anti-inmigratorio. Por tanto, a mí me parece que la línea estratégica fundamental es claramente los dispositivos de conflicto y el refuerzo de los dispositivos de conflicto y poner ahí más fuerzas que en estructuras orgánicas y que tampoco hay por qué descuidarlas. Se pueden haber encuentros cada seis meses, se pueden cuidar los lazos, pero yo creo que ahora hay un eje prioritario que es el del conflicto social. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por asistir a esta charla que viene creo que en un momento bastante pertinente para realizarla sobre la situación que se abre tras el ciclo electoral intenso que hemos vivido. Yo creo que hubo una frase en el año 2001 en Argentina cuando las grandes movilizaciones provocadas por la crisis de deuda que hubo allí, que era muy significativa de todos los movimientos piqueteros y todos los movimientos que se estaban en ese momento asediando a la Casa Rosada, que hacían caer un presidente tras otro, era que se vayan todos. Es decir, esa rebelión contra todo el sistema, el establishment político, contra todos los partidos que se han venido turnando, haciendo políticas complacientes con el FMI y con el neoliberalismo y el capitalismo estadounidense y en general con el capitalismo. Y que hubo ese movimiento tan grande que decía que se vayan todos. El problema es que al cabo de dos o tres años o menos, no recuerdo exactamente, ocurrió eso que el amigo y compañero Daniel Pereira decía que se quedaron todos o no se fueron. Y bueno, pues obviamente, salvando las inmensas distancias que hay entre la rebelión que se produjo en Argentina y que hay muchos análisis que dicen que eso sí que fue una situación pre-revolucionaria, pero quizá en la que faltó un sujeto político que pudiera tomar el poder en aquel momento. Y lo que ha ocurrido aquí, pero algo así ha pasado. Hubo una rebelión importante en este país, desde el 15M, las mareas, todo ese ciclo que fue del 2011 a 2013 donde hubo tantísima movilización. Yo recordaba estos días, así haciendo un poco de memoria, que en aquellos años prácticamente no había fin de semana en el que no hubiera una movilización de decenas de miles de personas en las calles de Madrid. O sea, aquí la actividad política fundamental que, por ejemplo, tenía una organización como Izquierda Anticapitalista, era organizar los cortejos en las manifestaciones que había una semana tras otra de la educación, de la sanidad, del aniversario del 15M, de la cumbre de no sé qué. Es decir, había una agitación social que fue un caldo de cultivo imprescindible para las alternativas políticas que luego surgieron en el 2014 con Podemos, las candidaturas municipalistas y otro tipo de organizaciones que surgieron también en el conjunto del Estado. Ya digo, no se llegó a ese nivel de impugnación que hubo en Argentina, pero sí que el objetivo era el mismo. El objetivo en aquel entonces era que se vayan estos, o sea, que estos que están gobernando, que el PSOE, que el PP, que Convergencia y Unión, que todos estos que han estado dirigiendo la vida política del país durante 35, 40 años desde la transición, se vayan de aquí y haya algo nuevo, nuevo, que sea capaz de recoger todas las aspiraciones que cada semana se manifiestan en las calles. Ese era el objetivo fundamental con el que surgió, por ejemplo, una alternativa como Podemos hace. Hace cinco años, ¿no? Era ese, no otro. Es cuando se dice, no, era ganar, era conseguir ser. Bueno, el objetivo era impugnar a los partidos que había. Ese era el fundamental. Y aquí hablamos algunos que estuvimos, digamos, en la cocina de eso desde el minuto menos uno, ¿no? Y ese era el objetivo, no era otro. No era convertirse en una nueva Izquierda Unida que completara gobiernos al PSOE. No era reproducir una máquina de guerra interna en la que al final las víctimas son las propias militantes de la organización. No era eso, ¿no? Era otra cosa. Era un movimiento que conectaba con lo que se había expresado en las calles y que le daba sentido político, ¿no? Y, bueno, al cabo de cinco años de aquello, pues el balance, obviamente, que tenemos que hacer ahora, que acaba todo este ciclo electoral, pues no es positivo, ¿no? No puede ser positivo. Hubo grandes expectativas, se generaron grandes expectativas en los cambios que se podían haber llevado a cabo. Hubo resultados que completaron esas expectativas, ¿no? O sea, la victoria o el resultado espectacular en el Ayuntamiento de Madrid, lo que se consiguió en otros ayuntamientos, en Galicia, en Barcelona, en muchos sitios, ¿no? O sea, todo eso insufló, digamos, unas esperanzas de que se podían hacer las cosas de otra manera y de que había llegado, bueno, pues el paso, ¿no?, de un sistema bipartidista en el que todo estaba controlado y en el que la política se movía como si fueran aguas estancadas, ¿no? Y había llegado, pues, una especie de tsunami que podía removerlo todo y que podía remover, pues, los consensos básicos en los que se sustentaba el régimen del 78. Y de esas esperanzas, de esas expectativas, de esa gran ilusión también, ¿no?, que hubo, aunque esa palabra creo que ha perdido mucho de su sentido, ¿no?, por todo el manoseo que ha sufrido durante este tiempo, de aquello, pues, hoy nos encontramos, como decía Fernanda, ante una situación de práctica restauración, ¿no? Tenemos una restauración del bipartidismo completado con fuerzas a su derecha, ¿no?, con ciudadanos. Yo creo que aquí hay que debatir bien, ¿no?, porque como estamos todos los días en los medios de comunicación, están sacando el tema de ciudadanos como si fuera un partido liberal progresista, he llegado a escuchar hoy, ¿no?, incluso a Manuel Valls, ¿no?, un partido liberal progresista que ahora, bueno, es que esto no fue nunca un partido liberal progresista, ¿no?, o sea, es que eso fue un invento, primero, que surgió en Cataluña para luchar contra el nacionalismo y ya muy apoyado por el establishment y por las empresas y luego directamente como una traslación estatal auspiciada por una cadena facha como InterEconomía, ¿no?, que fue quien ocupó a Albert Rivera para dar el paso de Cataluña al resto del Estado, ¿no?, y ahí tenemos, no hay más que recordar cuál fue su primera experiencia estatal en 2009 con la alianza con ese grupo ultraderechista, racista y homófobo como fue Libertas, ¿no?, en aquellas elecciones europeas del 2009. Quiero decir que hay ahí como creo que una caracterización equivocada, ¿no?, o sea, este Rivera no es Adolfo Suárez, no es el CDS ni siquiera, ¿no?, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no?, es un político de derechas, un emprendedor de la política que ha montado una empresa política que se llama Ciudadanos de la que él es el consejero delegado y donde va dando franquicias aquí y allá, incluso sabemos que hay muchos concejales de Ciudadanos que compran su puesto en las listas, pero literalmente es decir, que pagan dinero por entrar en las listas, ¿no?, y entonces eso se menea al centro o a la derecha en función de los intereses de Rivera, que es el que dirige absolutamente eso y de los que le acompañan, ¿no?, o sea, al final, ¿no?, después del balance de todo este ciclo es que una fuerza política como Ciudadanos que en su día era lo que aquel presidente del Banco Salvador o Liu consideró el Podemos de derechas, ¿no?, lo que había que formar, es, se ha convertido en el eje central desplazando a lo que en el 2015, ¿no?, o en el 2014, al espacio que ocupaba Podemos, ahora todos los debates son sobre estos y sobre otra expresión todavía más a la derecha que es Vox, ¿no?, entonces yo creo que aquí obviamente el balance no puede ser positivo, se han cometido muchos errores, seguramente todos hemos cometido errores, ¿no?, pero es obvio que algunos que han tenido más responsabilidad, pues creo que tienen más peso en lo que ha pasado que otros, ¿no?, pero en todo caso, bueno, pues ahora mismo si cualquiera que abra un periódico o que encienda una televisión ve que el debate está centrado en cómo se reparten las tres derechas el poder en el conjunto del Estado, ¿no?, y si, o eso por un lado en cuanto al poder territorial, ¿no?, en ayuntamientos, en los ayuntamientos y las comunidades autónomas más importantes y por otro el debate sobre el gobierno del Estado donde hemos vuelto al eterno retorno de la hegemonía del Partido Socialista y a una especie de nuevo carrillismo, ¿no?, ahora transmutado bajo la sigla de Podemos llamando y dejando, como decía Alfonso Guerra, dejándose los nudillos, como decía Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, ¿no?, Santiago para de llamar a la puerta que te está a dejar los nudillos, ¿no?, pues ahora, bueno, la situación política se resume en eso, ¿no?, o sea, las peleas entre las tres derechas que son bailes de máscaras, ¿no?, en el que al final a última hora acabarán acordando algún tipo de reparto del poder, ¿no?, porque tampoco les conviene en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, repetir las elecciones, ¿no?, Vox iba a salir muy mal de eso, o sea, que no creo que ocurra, ¿no?, y jugar un baile de máscaras aplican esto ahora tan de moda que es la teoría de juegos, que tanto se lleva la teoría de juegos y esto del juego de la gallina, o sea, llegar hasta el último minuto para que cuando ya se van a estrellar, pues alguno da un volantazo y evita que se estrellen, ¿no?, pero yo creo que al final se acabarán poniendo de acuerdo como se han puesto de acuerdo en la mesa de la Asamblea, en el Ayuntamiento de Madrid y en otros lados, ¿no?, y en la izquierda pues tenemos un gran problema, un gran debate, ¿no?, que es en teoría el objeto de este foro y que yo creo que no tiene soluciones a corto plazo, o sea, que a corto plazo no va a haber ni una gran idea, ni un gran movimiento, ni una gran, ojalá haya una gran movilización que nos sorprende y nos sorprende a todos, como siempre ha ocurrido por otro lado, porque aquí nadie vio venir lo que se venía cuando el 15M y de repente todos nos vimos allí sumergidos en una vorágine increíble, ¿no?, pero no parece que haya, o sea, no hay ninguna jugada táctica que ahora mismo vaya a desbloquear la situación que se vive en la izquierda, ¿no?, entonces, bueno, en este momento, claro, el Partido Socialista tiene una posición de fuerza que le ha venido prácticamente sin hacer nada, o sea, aquí no podemos caracterizar a Sánchez como un líder socialista que haya girado a la izquierda, eso no es verdad, o sea, este hombre no es Jeremy Corbyn, no es el líder, o sea, no hay ningún giro a la izquierda ni programático ni político, es una especie de superviviente muy pragmático que supo tomar alguna decisión correcta como dimitir de diputado para afrontar la conquista del Partido Socialista, pero no hay, no reúne ninguna característica para decir que en el Partido Socialista hay un giro a la izquierda, en ningún caso, por ejemplo, no sé, con respecto a la etapa de Zapatero, ¿no?, es una especie de Zapatero, yo diría que en algunas cosas es incluso más pragmático que este, o sea, más a la derecha, o sea, por ejemplo, temas internacionales, Zapatero en Venezuela tiene una posición, bueno, pues bastante digna y este, pues, hará lo que le diga a las encuestas que tiene que hacer, ¿no?, entonces yo creo que ahí no se puede caracterizar a Pedro Sánchez como un líder político que encarne un giro a la izquierda en el Partido Socialista, prácticamente le han venido dadas entre, bueno, su audacia en algún caso y luego, pues, golpes de suerte que ha tenido en otro, ¿no?, y sin hacer ni un solo guiño político importante, salvo el del salario mínimo de 900 euros, forzado también en aquel caso, ¿no?, pues, no, no hemos, no, no es merecida, ¿no?, esta posición que tiene, pero le llega, en mi opinión, por demérito de otros, ¿no?, por demérito de los demás. Es obvio que la táctica de Unidas Podemos o de Podemos y que luego arrastraba a otros actores, ¿no?, en ella, creo que no ha sido, no ha sido buena en este tiempo. Yo no digo que si hubieran seguido la táctica que nosotros defendemos, ¿no?, que es la de independencia respecto al Partido Socialista, haber construido más a fondo la organización con menos peleas y con más, o sea, más peso en la implantación territorial, en los debates políticos internos, si hubiera podido llegar a ganar las elecciones, yo creo que, bueno, tampoco es seguro que eso hubiera ocurrido, pero desde luego ahora estaríamos en una situación, creo que un poco mejor, ¿no?, para afrontar lo que viene. O sea, que sabemos que la política son flujos y reflujos, coyunturas que van y vienen, momentos en los, pero si tú tienes un núcleo fuerte desde el que partir, bueno, pues ahí tenemos, no sé, al Partido Popular, yo no me quiero comparar con eso, pero claro, el Partido Popular tiene mucha fuerza territorial, mucha implantación, tiene escándalos de corrupción por todos los lados, es verdad que es un partido que representa una clase social determinada, pero resiste, resiste porque tiene, porque tiene gente, porque tiene miles de concejales, porque, y eso es lo que se ha descuidado aquí, ¿no?, o sea, se ha preferido hacer maniobras todo el rato por arriba y no centrarse en una construcción lenta, pausada, para la que había mimbres, hace cuatro años hubo mimbres para construir un gran partido de masas en el Estado español que obtuviera implantación en casi todos los municipios del país y que tuviera una idea, claro, porque tú solo puedes convencer a la gente, a la gente que no vive de esto, que no está liberada, si hay una idea por la que merece la pena luchar, y entonces en ese sentido yo creo que ahí se perdió una oportunidad en mi opinión histórica, o sea, se ha perdido una oportunidad histórica que obviamente pues habrá que intentar retomar en algún momento pero que ahora desde luego no es posible decir, vamos a volver atrás, no, eso ya no es posible, habrá que recomenzar por el medio, como he dicho en un reciente artículo pero no se puede volver a, bueno, pues ahora vamos a hacerlo, no, eso ya no es posible porque aquí hay gente que, y hay propuestas y hay proyectos que han perdido casi toda la credibilidad, ¿no? Luego, bueno, claro, en el Estado tenemos una parte importante de partidos nacionalistas e independentistas que tienen un rol muy destacado, ¿no? Y que vemos como lejos de retroceder van creciendo en las elecciones, o sea, que no pierden apoyo social, Esquerra Republicana tiene un resultado espectacular en las elecciones generales, Jusper Cataluña tampoco ha perdido tanto como se esperaba que iba a perder, el PNV mantiene o crece un poco con respecto a lo que tenía y H. Bildu ha crecido, ha multiplicado por dos sus multidiputados en el Congreso, es decir, no se puede aspirar a construir un bloque de izquierdas o como queramos llamarlo en el Estado español sin tener en cuenta a las izquierdas nacionalistas en este país, no se puede y eso hay que tenerlo muy claro, o sea, hay que tener algún tipo de acuerdo y de alianza que, en mi opinión, pasa por supuesto por el reconocimiento del derecho a decidir y por declarar que el Estado español tiene que ser un Estado de libre adhesión y no de imposición permanente a pueblos que quieren tener al menos eso, el derecho a decidir cuál es su nivel de vinculación con el resto del Estado. Mientras eso no se tenga claro, pues tenemos los conflictos, las pugnas, las idas, venidas, yo creo que aquí habría que trazar una línea e intentar convencer al resto del país de que exista el derecho a decidir, el derecho a autodeterminación, no es algo malo para un andaluz, para un madrileño, sino que es simplemente democracia y que en un país y en un Estado como este en el siglo XXI eso es una reivindicación democrática imprescindible. Bueno, ya dejaré para luego las propuestas y las ideas para recomenzar o tenía algo sobre lo de Más Madrid y el Ayuntamiento que creo que también merecería la pena analizar aunque fuera brevemente pero bueno, ya en la siguiente intervención lo comento. Bueno, buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por la invitación la verdad que es un placer y como decían mis compañeros es necesario este tipo de reflexiones sin caer en la autocomplacencia tampoco sin fustigarnos demasiado que nos dejemos unas heridas que no podamos ni cicatrizar ni tampoco nos lleven los tiempos y cuando nos queramos dar cuenta de repente digamos que estamos en otro ciclo electoral y estábamos todavía reflexionando y debatiendo cómo hacer. Yo viendo cómo abordar estos 15 minutos pues sí que quería plantear un poco en el contexto sin entrar a analizar en profundidad que yo creo que la crítica y la autocrítica del resultado electoral la hemos hecho la estamos haciendo en nuestras sendas organizaciones y sabemos que sin paliativos sobre todo este último en la Comunidad de Madrid que tiene que ver concretamente pues el resultado es malo pero sí que hacer o plantear una serie de elementos para la reflexión y luego también de cara al que hacer y de estas reflexiones yo el otro día el día de la investidura de los ayuntamientos la verdad es que vi imágenes de diferentes ayuntamientos con mucha tristeza porque de repente tuve flashback y tuve hice la comparativa de las promesas y los plenos de investidura que hubo en el 2011 que hubo en el 2015 y que ha habido ahora y en el 2011 pues todavía lo que era el estallido y toda la queja era fuera en las calles un montón de caceroladas que se puso a las puertas de esos edificios donde se estaba haciendo ese pleno de investidura hace en el 2015 esas caceroladas estaban dentro del ayuntamiento pero con una alegría y una ilusión escuchando los discursos de esa gente que estaba prometiendo mayoritariamente prometiendo el cargo y con unas fórmulas que eran bastante más no radicales o bueno por norma eran todas por imperativo legal y no sucedía nada y es que en esta última promesa ha habido ayuntamientos plenos que sin ni siquiera ser esa fórmula del imperativo legal que pueda haber gente que le pueda chirriar le pueda tener ciertas reminiscencias simplemente por plantear alguna palabra eran abucheos y han sido imágenes bochornosas de que no se escuchaba ni siquiera la promesa de los cargos de muchos cargos públicos por esa derecha y decía ostras en que poco tiempo y de repente hasta una fórmula que encaja legalmente que no roza nada ni siquiera solamente por decir una palabra más no tiene nada que ver con la de hace cuatro años es como también que nos dé pinceladas de que nos vamos a encontrar también en las instituciones y con que vamos a tener que trabajar en este tiempo y reflexionando también todo este proceso electoral de conformación de las candidaturas intentando un proceso que ha sido muy duro intentando aportar toda la experiencia y aprender de los errores o de las cosas que no hicimos del todo bien en el 2015 pues sí que hay también elementos diferentes lo planteo aquí pero a lo mejor hay opiniones que lo ven en otro sentido en el 2015 la construcción de la propia candidatura la elaboración el proceso democrático que iba ilusionando iba llegando a todos los barrios y a todos los municipios era algo que iba generando esa ilusión y se iba reconociendo parte de un algo que iba creciendo incluso en la propia elaboración programática se tuvo mucho cuidado de las formas es decir casi todo fueron las formas que también haciendo crítica esa de las formas en ocasiones a las personas que militamos en organizaciones como Izquierda Unida o el Partido Comunista venimos militando tampoco fue fácil precisamente porque éramos la casta esa mochila es decir en muchas ocasiones pues era como no se aprovechó o no se quiso aprovechar quizá un bagaje que la militancia de base tiene a pesar de los errores que nuestras organizaciones hubiesen podido cometer en el pasado y cuando nos quedamos en las formas pues también no tuvimos en cuenta o no se trabajó el que íbamos a hacer a las instituciones cómo nos íbamos a organizar en las instituciones toda esa gestión del espacio post electoral y yo creo que eso también ha sido que hemos visto como muchas experiencias de unidad popular candidaturas en esta legislatura pues al final ha habido muchos problemas que han ido como atomizando no han ido no han permitido que esos procesos siguiesen creciendo por la base por no haber tenido en cuenta ciertos elementos de cómo se iba a trabajar en grupo o cómo se iba a gestionar ese espacio más allá de hacer unas asambleas para un programa maravilloso y unas primarias maravillosas para una candidatura maravillosa y el centrarnos en las formas también nos lleva en que convertimos la institución en el fin cuando veníamos diciendo que la institución debía ser solamente una herramienta y en un poco en ocasiones cometiendo lo mismo que denunciábamos o que acusábamos al partido socialista que había hecho hacía 30 años y es que se había ido a los barrios y se había dicho que ya no hacía falta el activismo que ya no había que hacía falta movilizarse porque ya habíamos llegado a las instituciones y estaba todo solucionado viendo y sobre todo sin tener en cuenta las propias limitaciones de las instituciones y las consecuencias de esto al final es que generan también una frustración porque a la gente le das a entender que está todo solucionado y es por mucha voluntad y mucho que le pongas tenemos que aprender y saber que las propias instituciones tienen unas limitaciones que además si no lo acompañamos de una movilización social la experiencia nos ha dicho y aquí en Madrid lo hemos visto lo que sucede si pretendemos solucionarlos todo dentro de las cuatro paredes de la institución y sobre todo porque además nos olvidamos del fondo y empezamos a hablar de la importancia de regenerar las instituciones de la transparencia y ejemplos podría poner muchos pero es como yo recuerdo en un acto que dije el papel no se come está muy bien que ahora se puedan hacer fotocopias de los expedientes pero el papel no se come y en función de que en qué sitio digas que todos los logros han ido encaminados a abrir las ventanas de la institución está muy bien pero si no ha sido capaz de dar soluciones a las condiciones materiales de la gente pues la verdad es que a lo mejor le puede ilusionar un rato pero si luego no ve más pues se va a quedar en eso pues todo esto que de cara a este proceso quisimos introducir toda esa parte de la gestión postelectoral saber de que hay diferencias y que en las propias instituciones va a haber complicaciones pero que bueno que desde la lealtad con los compañeros y compañeras de viaje se decide hasta dónde estamos dispuestas a llegar pues yo creo que al final los tiempos han hecho que hablemos mucho del fondo y de que por qué líneas rojas programáticas no pertenecen no por ejemplo creación chamartín es intolerable no se pueden hacer alianzas y de repente nos hemos olvidado de las formas y algo que en el 2015 tanto de esas elaboraciones programáticas aunque se han hecho intento esos procesos democráticos de construcción pues ya sea por la falta de tiempo o por qué ha venido eso nos lo hemos dejado en el tintero al final en una tuvo preponderancia a las formas en esta el fondo y yo creo que la conclusión un poco es que no puede faltar ni una ni la otra en estas dos legislaturas luego otro planteamiento y que también es otra experiencia es en este periodo compulso de generar alianzas y de conversaciones siempre es como de quién aguanta hasta el final por el concepto ese de quien rompe paga y hemos visto con el caso aquí en Madrid de Rejón que no se ha cumplido habrá que analizar por qué no y de hecho viendo las redes y los medios es como de una persona que decide en un proyecto irse a otro incluso a la opinión pública parece que quien ha roto es quien se ha quedado no el que se ha ido sino el que se ha quedado manteniendo de generar un proyecto porque no sé si tendría esas sensaciones como parece que Manuela Carmena no ha roto que quien ha roto ha sido el resto pues también es como se ha generado esa opinión y como no hemos sabido revertir o darle la vuelta a cambiar ese polo de opinión bueno voy fatal de tiempo bueno sobre el que hacer que yo creo que ahora es como no hay planes mágicos pero bueno plantear elementos poner encima elementos en la mesa que tendremos que cada uno de ellos quizá diese para una charla concreta yo creo que también estamos en un contexto en el que si en el 2015 hablábamos de indignados hemos pasado de los indignados a los ofendidos y este ejemplo a mí me parece que tiene un matiz si la indignación o es indignados tiene como un sentimiento colectivo de indignación frente a algo más global parece que ahora esto del ofendido parece que es incluso una cuestión más individual y que la solución es de manera individual entonces yo creo que también eso ha cambiado y tenemos que cambiarse de volver a esa indignación indignación colectiva ese sentimiento de decir al final cuando los problemas o las cuestiones nos perjudican y lo hacen de manera colectiva porque nos perjudican como clase al final el tema de la vivienda o las casas de apuestas porque van a unos barrios y en otros no pues yo creo que eso ha cambiado se acabó algo que costó mucho de que eso del PSOE partidos el PSOE y el PP la misma mierda es ahora ya se acabó por desgracia parece ahora con todo esto que el PSOE está un poco más a la izquierda incluso cuando hace no tanto tiempo estamos hablando de que nuestra la democracia que queremos y que el proyecto de un país que queremos no cabe en esta constitución de repente hemos visto como ahora es como hay compañeros que parece que lo que tienen que hablar son los vigilantes y los garantes del cumplimiento de la constitución la cual creo que la gente puede generar cierta incoherencia es decir en qué quedamos nos vale o no nos vale yo creo que hay que volver a recuperar esa cuestión de decir no es solamente no es que se cumpla la constitución es que no nos vale y tenemos que hablar de ese proceso constituyente cuando hablamos de discurso pero esto tiene un problema y es que no es que sea hablar en una cuestión de un discurso rupturista porque no es que hablemos y digamos cosas rupturistas y la gente nos vea como una cosa residual porque hemos visto que la derechización de toda la ventana de Oberton todo se ha movido hacia la derecha y parece que ahora todo lo que dice la ultraderecha que hace no tanto tiempo parecía una cosa escandalosa ahora es aceptable o sea está normalizado y lo estamos viendo en los medios de comunicación y parece que lo que no es aceptable es lo que viene directamente de la izquierda entonces no es solamente es que no no renegar de ese discurso rupturista sino trabajar para volver a desplazar ese campo hacia la izquierda y que lo que quede fuera de lo aceptable sea lo que nunca tuvo que entrar que es todo este discurso de la extrema de la extrema derecha analizar el estado y composición de nuestra clase siempre decimos que nos dirigimos a la clase trabajadora pero yo creo que no sabemos o la interpelamos pero la clase trabajadora no se siente interpelada entonces yo creo que en esto es el momento de decir por qué no se siente interpelada la clase trabajadora quizá clase que no se siente clase trabajadora se siente lo que se habla clase media aspiracional o no entonces veamos de qué manera no solamente los interpelemos sino que garanticemos que se siente interpelada la clase trabajadora porque si no vamos a estar hablando siempre entre los convencidos en los que sabemos de qué estamos hablando y el resto al final le captará la atención pues otros mensajes que por suerte hoy no han llegado en España pero que puedan ver la alternativa pues en esos mensajes de la derecha yo creo que es importante no permitir la frustración es evidente todas estamos cansadas esto nos genera muchas dudas pero no podemos generar frustración y yo creo también eso determina que siempre tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad a futuro y ser conscientes de que siempre vamos a tener dificultades y que todos los proyectos y sobre todo lo que tenga una vinculación a la institución no significa que si se llega a la institución está todo conseguido ni mucho menos es cuando más nos vamos a necesitar y más apoyo vamos a necesitar entonces para no generar que diga alguien vamos a saltar los cielos y si no la salto me voy a mi casa es como no nos podemos permitir nadie que nadie se vaya a casa sino al final que nos vayamos encontrando cada vez más yo creo que tenemos que acabar con algo que ha sucedido este tiempo en esto de la unidad o sea la unidad es una estrategia válida pero después de esto yo creo que tenemos que reformular de qué manera y tener debate de qué entendemos por unidad para qué queremos la unidad y si esa unidad se traslada a la institución para qué vamos a las instituciones que yo creo que también en este periodo hemos visto que hay diferentes posiciones en la institución hay quien en el marco actual las instituciones burguesas y las leyes las reglas del juego capitalistas le son válidas y va a hacer lo posible pero sin presionar el marco y hay quienes entendemos que hay que ir a agudizar las contradicciones de las instituciones burguesas y a presionar el marco pues eso también tendrá que quedar claro previamente o establecer cómo queremos hacer ese papel en la institución sobre todo para que también se entienda desde fuera y no suceda lo que hemos visto que ha sucedido diferenciar la unidad con uniformidad también creo que es algo que hemos aprendido en este periodo hemos entendido que la uniformidad tenía que ser o sea la unidad tenía que ser uniformidad y de hecho no hemos sabido trasladar como una fortaleza la diversidad que supone la unidad que pertenecemos a organizaciones diferentes las que pertenezcamos las que no y que somos capaces de entendernos en un programa de mínimos y unos objetivos comunes y que nosotras mismas hacemos fuerte esa diferencia no permitir que sea el enemigo el que señale y que vaya a los puntos en los que nos diferenciamos sin que nosotros lo hayamos hablado previamente y luego nos genere una implosión como también ha sucedido puede ser con temas como Venezuela etcétera en tantos y tantos ayuntamientos que no tiene ningún sentido que el PP presente en un ayuntamiento pero lo hacía precisamente para pretender reventar esos proyectos de unidad pues yo creo que tenemos la madurez como para diferenciar esos escenarios no vaciar la calle lo decía antes es como si el trasvase en la institución implica que el proceso no pueda seguir ampliándose por la base como decía anteriormente pues tendremos que estar muy atentas y revisarnos porque no o sea no podemos permitirnos que un proyecto que pega un salto está un salto en la institución suponga que ya no se sigue ampliando por la base entonces y que no nos parezca un asunto menor yo creo que ahí no podemos volver a caer en ese error y ya para terminar que estoy viendo yo creo que empezamos un periodo que no sin citas electorales yo creo que es el momento de hacerlo a la inversa no pensar que unas conversaciones o unas alianzas por arriba entre organizaciones pueda si lo hacemos bien transformarse en procesos de unidad en el ámbito social ahora aprovechemos que estamos en otro en otro terreno y que al final generemos espacios amables de alianzas en torno a temas concretos y objetivos concretos apegados a la realidad de cada terreno pero siendo capaces no de generar esa lucha parcial y esa lucha concreta que atomice al final los espacios unitarios sino al final también estamos hablando de si queremos una revolución tenemos que ir a las conciencias elevar esas conciencias y generar esas condiciones subjetivas y esas condiciones subjetivas es explicando a la gente y decir que si se queda sin casa eso no es un efecto el que se queda sin casa no es una causa es un efecto de una causa global y que la gente vaya entendiendo que lo que tenemos que enfrentar es el sistema capitalista es el imperialismo más allá del fondo buitre concreto que le quita su casa entonces toda esa labor es ahora el tiempo que tenemos para hacerlo y simplemente como decía Chávez que no es lo mismo un gobierno revolucionario que una revolución en el gobierno y que y como decía Lenin está que la revolución no se hace y se organiza yo creo que nos tenemos que poner a ello cuanto antes gracias bueno buenas tardes a todos y a todas gracias por invitarme es difícil hablar sobre este tema y después de todas las intervenciones un poco más voy a intentar ceñirme al guión que había preparado y ¿se escucha? sí y a partir de ahí bueno vemos durante esta semana hemos debatido en muchos espacios diferentes sobre el fin del ciclo el nuevo ciclo decía Daniel Benzaí que el momento histórico no se escoge aquello de que hay que contentarse con los desafíos y las apuestas que propone la época y tener la modestia de decirse que el momento que se vive no es ese momento único de la historia a partir del cual todo acaba y todo recomienza cuando las grandes esperanzas llevan plomo en el ala las pequeñas vuelan a ras de tierra en las resistencias prosaicas y en las conspiraciones minúsculas yo creo que vivimos un momento en el que hay que quitarse el plomo de las alas y hay que huir de las resistencias prosaicas y de las conspiraciones minúsculas creo que las intervenciones de mis compañeros apuntan en ese sentido en la construcción del conflicto social de organizaciones de la unidad desde otro punto de vista creo que sin duda esa es la tarea y pienso que en política como en la vida uno afronta los momentos difíciles haciéndose las preguntas justas las necesarias tampoco muchas más las más necesarias las más correctas y yo creo que para mí la primera pregunta que me hacía preparando un poco la intervención era dónde estamos yo creo que nosotros más allá del debate de coyuntura más allá de la táctica más allá de las elecciones venimos de una derrota histórica del movimiento obrero del movimiento popular a día de hoy vivimos en una sociedad que ha normalizado la precariedad y la falta de expectativa vivimos en una sociedad donde el ciclo político y social que abrió el 15M se ha agotado vivimos en una sociedad donde bueno pues hay una politización diferente nosotros desde el inicio de la crisis veníamos discutiendo acerca de la línea divisoria que suponía la austeridad ¿no? cómo se configuraban los campos políticos a partir de la posición que la sociedad tomaba en torno a la austeridad yo creo que hoy trabajamos mucho más en el campo de la austeridad que en cualquier otro campo se han normalizado los recortes la precariedad el no llegar a fin de mes y han abierto se han abierto nuevas líneas divisorias nosotros en Andalucía vivimos nos encontramos una primera expresión anticatalanista a raíz del proceso en Cataluña vivimos una reacción xenófoba ante la situación que vivimos en nuestras ciudades especialmente en la frontera sur y vivimos una reacción neomachista en las elecciones autonómicas eso abrió inició todo un ciclo que después ha concluido ahora con las municipales y con las europeas pero de lo que habla es que precisamente los temas que ocupan la opinión pública son otros a día de hoy son otros y esto también influye en cómo la gente toma posición y se relaciona con la política yo creo que no hay salida posible si no construimos el conflicto social y también pienso que hay una recomposición de los campos políticos a nivel estatal internacional pero a nivel estatal que habilita un bloque reaccionario neoliberal fuerte que arrastra a todos los actores y me explico yo creo que el proceso de derechización que existe en este país a día de hoy no solo afecta a la disputa de PP, Ciudadanos y Vox sino que arrastra al resto de actores y también a los planteamientos desde la izquierda y creo que esto es importante porque no es posible explicar los planteamientos posibilistas gobernistas sin entender esto y que de alguna forma también afecta al campo de la izquierda ese proceso de derechización y cree nosotros ya lo hemos visto si nosotros desde Podemos en Andalucía desde Andalucía hemos hecho un planteamiento de no co-gobiernos con el PSOE que no tiene el mismo marco de aceptación ahora que hace cuatro años es decir que esto es así y hemos sufrido presiones durante las semanas posteriores al 12 de diciembre hacia la unidad con el PSOE hacia un poco entrar en ese marco de coordenadas políticas en este escenario algunas ideas la primera yo creo que no podemos saltar por encima de los procesos sociales esa debería ser una conclusión un poco de este ciclo que acaba la performance tiene límites el discurso no construye la realidad y la hipótesis populista pues se ha mostrado insuficiente para mí es como la primera conclusión la segunda el problema y digo porque participamos en foros creo que todos y todas en los que muchas veces se pone el foco en el problema es comprender cómo está la izquierda pues no yo creo que no el problema fundamental no puede ser ese el problema fundamental y perdonadme pero yo sigo pensando que sigue siendo la lucha de clase y sigue siendo el capitalismo y sigue siendo el capitalismo como condiciona las condiciones de vida de la sociedad y aquí yo no para hacer sangre pero sí quiero hablar del chalé y de lo que supuso el chalé la casa de Galapagá yo creo que ha sido percha ¿no? ha sido la percha donde se colgaron todos los descontentos o muchos descontentos que existían con con Podemos pero más allá de esa percha yo creo que nos habla o nos abrió a las claras de ciertas claves en las que la sociedad se politizaba una en términos de ética ¿no? de la coherencia otra en términos de la gestión del conflicto que se hizo por parte de la dirección de Podemos pero otra fundamental que medía la temperatura muy bien de la sociedad en ese momento que es el debate político ¿qué modelo de territorio construimos? ¿dónde estamos? y ahí yo creo que demuestra la derrota cultural diez años después y la victoria del neoliberalismo así que yo creo que un poco ahí nos encontramos ¿no? para mí esa es un poco la segunda conclusión ¿no? sigue siendo la lucha de clase el capitalismo como condiciona nuestra capacidad de pensarnos en el mundo y de superarlo ¿no? la tercera pues de una forma un poco provocativa pero yo creo que asistimos al fin de la izquierda al menos al fin de la izquierda tal y como la conocíamos creo que el ciclo largo desde el inicio de la crisis no ha permitido dar un salto cualitativo en términos de conciencia y organización se nos achica ahora el espacio electoral se puede achicar más incluso pero creo que este no es el problema creo que culturalmente estamos derrotados y socialmente peor que hace diez años el movimiento estudiantil ¿dónde está la juventud universitaria? que no se encuentra porque no tiene tiempo siquiera para para encontrarse es decir que creo que más allá de la de la gran bandera y esperanza que es el movimiento feminista y algunas resistencias laborales que existen atomizadas pero existen pues vivimos un proceso difícil y después sobre todo porque creo que no hay que caer en ilusiones varias sobre el resultado del PSOE yo creo que el voto del 28 de abril fue un voto negativo fue un voto de defensa no fue un voto afirmativo de la izquierda yo creo que además Pedro Sánchez se parece más a Macron que a Zetape y por eso se reúne primero con él porque con otra retórica con otro discurso más flexible que Susana Díaz la orientación es la misma se tira a la captura del campo conservador y esa es su lógica y creo que para hacer ciertas concesiones a día de hoy no es necesario tener un anclaje social y cultural de la izquierda no es real si Macron también cedió ante los chalecos amarillos y eso no genera un reforzamiento de planteamientos hacia la izquierda creo que es distinto y por tanto para mí el debate o la discusión gira en torno a creo que antes lo ha planteado Fernanda y yo coincido bastante con su planteamiento que disputar la izquierda o construir desde la izquierda yo personalmente creo que toda crisis abre oportunidades y creo que el momento que se abre pues nos plantea a las claras que desde mi punto de vista nuestra prioridad no debe ser disputa a la izquierda y que no se confunda esto con ninguna ideaca posmoderna ni la ruptura del tarro de no sé qué esencia pero sí que es verdad que de alguna forma pues yo pienso que la tarea sinceramente es construir una identidad abiertamente anticapitalista feminista y ecologista pienso que eso necesita beber de una lógica programática defensiva antineoliberal pero que no se puede quedar ahí que tiene que ir más allá y pienso que la cuestión del gobierno evidentemente sigue siendo central claro que sí pero no sólo quién gobierna sino para quién se gobierna y creo que esa es la discusión que tenemos un poco dentro del bloque en el que nos nos encontramos y esa es la discusión que tenemos que tener pero si la discusión no es tanto quién gobierna como también para quién se gobierna pues a algunos nos toca actualizar el programa de transición hoy así que de alguna forma pensar cuáles son los elementos programáticos centrales a partir de los cuales tú puedes avanzar las conciencias puedes generar organización puedes generar alianza así que de alguna forma yo creo que esa es una de las tareas por tanto en ese sentido insisto creo que disputar la izquierda entiéndase como disputar el ser de izquierda conlleva una triple dificultad la primera es que yo creo que esa identidad está en crisis nosotros en Andalucía de 2008 a 2018 a las elecciones andaluces el bloque de la izquierda en el cual en este momento meto al PSOE después lo sacamos el bloque de la izquierda obtuvo un millón de votos menos el 28 de abril lo que decía antes yo pienso que fue un voto defensivo no afirmativo esa es la primera dificultad entender un poco esa desafección que existe la segunda creo que es una identidad y un eje totalmente hegemonizado por el PSOE creo que en el que mejor se mueve el PSOE y tercero que hay nuevos sectores nuevas identidades que no que no conectan ya hablo de la juventud y que se define antes mejor como se define más feminista que de izquierda ecologista que de izquierda animalista que de izquierda yo creo que a eso tenemos que interpelar para conectar con una nueva generación que se organiza que lucha y que tiene la aspiración de cambiar el mundo o sea creo que que es así creo que la derecha lo tiene mucho más claro creo que la tarea no pasa por disputar la izquierda porque la crisis de la izquierda es también la crisis del movimiento popular la crisis del movimiento obrero es también la crisis de las identidades colectivas de los proyectos colectivos hoy mismo no pero hace unos días sabéis de la dimisión de nuestro compañero Antonio Maillo en Andalucía y se abre un debate sobre el futuro de todo y tal porque ya no Ester está de baja y Antonio no está pues esto se repite cuando Pablo no estaba pues que no hay proyectos yo creo que te mire muy bien el pulso de lo que de lo que tenemos de donde estamos y creo que la clave es una creo que para ser hay que hay que hacer yo creo que la clave del sujeto que queramos construir está en lo que hacemos y la gente conecta con nosotros por lo que hacemos por lo que defendemos y yo creo que eso fue la expresión que vivimos muchos en el 15M que había gente que no levantaba la bandera de la izquierda pero que estaba de acuerdo contigo en no pagar la deuda defender los servicios públicos para los desahucios etcétera yo creo que que por ahí viene la reconstrucción de cualquier sujeto de clase feminista ecologista y tiene que ser con respecto a las tareas creo que la derecha lo tiene mucho mucho más claro su apuesta es ese neoliberalismo progresista del que habla Nancy Fraser y por tanto si nuestra conclusión es que hay que hacer para volver a ser pues la pregunta es que ¿qué estamos haciendo? porque yo creo que esa es un poco la pregunta que lanzaba la compañera ya termino al final así que bueno ¿qué estamos haciendo? porque ¿cómo pensamos llegar a 2023? si es que ahora tenemos que pensar en 2023 y no pensar en cómo somos capaces de construir organización más allá de preparar las campañas electorales me meto con Adelante Andalucía muy brevemente porque también entiendo que se me invita para que hable algo de eso bueno Adelante Andalucía a día de hoy es un espacio político andaluz que funciona como un paraguas en lo electoral que altavoz en lo político con una delimitación política clara di que a las derechas alternativa al PSOE eso es no entrar en gobierno con el PSOE un programa marco abiertamente antineoliberal y un fuerte carácter andaluz y hago esta principal definición viniendo a un foro a Madrid porque ha habido comparaciones con más Madrid y yo pues con todo el cariño del mundo y habrá que relacionarse con más Madrid con muchos otros actores pero entiendo que no es esto lo que nosotros representamos en Andalucía además es la hipótesis que mejor ha resistido el ciclo a nivel autonómico y a nivel municipal los mejores resultados de estos seis meses se dan en las andaluzas con más de un 16% en términos relativos pero sobre todo cualitativamente nosotros hemos sido primera fuerza en muchos municipios en las elecciones andaluzas y hemos pasado a ser tercera, cuarta y quinta fuerza política en las elecciones generales en las elecciones municipales y europeas en esos mismos municipios entonces bueno creo que que eso pues habla un poco no en las municipales no porque no hemos presentado como adelante pero en las generales sí esa relación es importante tenerla creo que factores influyen en esos resultados la confluencia superadora del marco de Unidas Podemos la marca el proceso la delimitación estratégica el trabajo de oposición hace cuatro años hace cuatro años hubo compañeros de la dirección estatal que vinieron a Andalucía a decirnos que pactáramos con Susana Díaz yo creo que si hace cuatro años llegamos a pactar con Susana Díaz hoy no existimos como fuerza política o sea lo digo tal y como lo pienso Tere y Antonio especialmente los liderazgos yo creo que también han influido y creo que también la realidad izquierda unida en Andalucía especialmente en el medio rural donde Podemos no llegaba como fuerza y hay una tradición un voto y una militancia de un valor incalculable Tareas a futuro un sujeto político propio confederable con otras fuerzas políticas a nivel estatal una herramienta útil ¿para qué? para cierta articulación política y social que alimente esto que llamamos el bloque histórico que yo creo que evidentemente no es Unidas Podemos ni es Adelante Andalucía y me resulta muy difícil pensar el bloque histórico en términos estrictamente electorales institucionales creo que eso no es posible creo que la mejor expresión la expresión más viva del bloque histórico es la huelga del 8 de marzo con el movimiento feminista a la cabeza creo que esa es la mejor expresión del bloque histórico y nosotros hacemos una apuesta en lo organizativo por la forma red de alguna forma por superar la lógica partido creo que nos hemos sesionado a nivel organizativo por intentar encajar el molde donde no encajaba si tú quieres articular una relación política estable con colectivos que están peleando contra las externalizaciones de la Junta de Andalucía nosotros lo hemos vivido contra los recortes etcétera etcétera no lo haces pidiéndole que se afilie a tu partido que se venga a tu círculo que se venga a tu asamblea no es verdad no es real y si seguimos en esa línea pues al final debilitaremos lo que es un poco la construcción del espacio político y yo creo que toca todo lo contrario en eso nos vamos a esforzar ¿qué hacemos ante el avance de la derecha racionaria? y ya termino pues yo creo que hay dos debates abiertos entre la consigna y la proclama antifascista y en abstracto y yo creo que un anticapitalismo consecuente de alguna forma y a construir las trincheras de los ataques que vamos a recibir así que en la educación en la sanidad en la vivienda en las pensiones el conflicto del que hablaba antes Fernanda y el resto de compañeros yo creo que es la clave de la posibilidad que exista un espacio a la izquierda del PSOE y que plantee alternativas y para eso es clave y nosotros nos hemos esforzado mucho durante estos seis meses en el conjunto de Andalucía por no separar lo que supone una misma matriz política, ideológica y económica que es PP, Ciudadanos y Vox creo que la novedad y ese fue nuestro análisis después del 2 de diciembre en las elecciones andaluzas no fue Vox sino que fue Ciudadanos especialmente por la capacidad que tenía de comer electorado en aquel momento en aquel momento tanto del PSOE como del Partido Popular y ampliar ensanchar la base social de la derecha creo que fue más clave Ciudadanos que es la normalización de ciertas políticas de recortes de rebajas fiscales a los más ricos etcétera que la aparición de Vox que movilizó un cierto electorado franquista cabreado neomachista y racista abiertamente pero que no era suficiente entonces creo que de alguna forma el seguir emplazándolos como bloque de conjunto es una clave fundamental Yo no sé Eso no hace un vídeo ¿Tiene pina? ¿Tiene pina? Bueno, pues ahora abrimos el turno de palabra vamos pasando el micro y luego pues ya respuestas Gracias Yo quería bueno, agradeceros las intervenciones hay cosas que me han gustado en general mucho otras menos en fin pero quería poner sobre la mesa otra cuestión que espero que no consideréis nadie que es demasiado naif pero que para mí tiene su importancia en un balance o en un análisis de un ciclo que se abrió antes del 15M y que se cierra ahora y que yo le llamaría psicología política igual que hay una economía política o hay una filosofía política yo vengo percibiendo desde hace tiempo que hace falta algo que podríamos llamar psicología política y en lo que es tan importante el sustantivo como el adjetivo que sea política yo esto lo veía medianamente claro cuando veía el efecto terapéutico que tenían las plazas el vernos el encontrarnos el efecto terapéutico que tiene organizaciones como la PA o que ha tenido el feminismo para las mujeres en fin este tipo de cosas pero ahora que por cuestiones laborales he estado trabajando en el ayuntamiento de Madrid estos últimos años he visto que también es necesario hacer una reflexión psicopolítica o de psicología política en relación al poder a cómo nos comportamos a qué conductas en ese sentido sería psicología cuando porque una de las cosas que ha tenido este ciclo una de las características es que un montón de gente que no estaba en determinados instituciones en las que hay poder capacidad en todos los sentidos no estoy teniendo un prejuicio antipoder de entrada bueno pues que no había estado en ese tipo de esferas de círculos bueno pues ha podido acceder a ellos entonces yo creo que hay que contar con que a la gente le gusta mucho estar ahí le gusta mucho que le llame este que le llame la otra estar en el chicharrillo que decimos en la movidita y tal y que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque sí que se ha hablado en los previos a las candidaturas populares muchas veces de cosas como códigos de conducta ético que si donar por aquí que si donar por allá pero esto no es suficiente yo creo que hay que hacer un análisis que vaya más allá porque las camarillas las intrigas pueden llegar incluso al bullying y yo creo que un análisis psicológico político del asunto es fundamental creo que el hecho de que sistemáticamente se promocione al más pelota y se defenestre hasta el ostracismo a quien plantea un análisis crítico es un problema psicopolítico de primer orden creo que la institución que es por definición jerarquía y poder y que tiene muchas ventajas también desde el punto de vista de la eficacia bueno en fin alguna tiene debemos porque claro por ejemplo en el ayuntamiento de Madrid es un lugar común aludir a determinados estilos de liderazgos pero poniendo siempre el énfasis en el líder o la líder a determinados personalismos que no hace falta ni que ponga nombre y apellidos porque todo el mundo sabemos de qué personas hablo pero yo creo que el problema no está en esas personas que tienen unos comportamientos obviamente no sé de culto a la personalidad de sí mismos o de sí mismas sino en las camarillas que alrededor no hacen otra cosa que palmear y hacer la ola sistemáticamente porque eso genera bueno en fin creo que es evidente lo que genera se silencia la crítica se crean grupos en los que la confianza es lo último que aparece en fin es un espectáculo lamentable hola buenas bueno era para hablar un poquito sobre ciencia y sobre física y política y sociología desde Conte la sociología si hubiera llamado si no hubieran puesto nombre antes física social y esta física social debería aplicar los términos de la dinámica no lineal en los conflictos la matemática fractal que hablando de psicología las neuronas son fractales se van mefurcando hablar de ciencia posnormal hablar de perdonen estoy un poco nervioso hablar de 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 la teoría de catástrofes que genera el neoliberalismo y todo esto para conseguir que el anarquismo científico triunfe y se realice la revolución gracias más palabras alguien se anima por ahí nadie bueno pues si nadie se anima pues respondeis y luego pues si queda tiempo pues o bueno algo que se haya quedado en el tintero vale pues venga dale Raúl si bueno lo que pasa es que nos queda tiempo si queréis darle un par de minutos la verdad es que esta pregunta me parece que da en el clavo o sea que yo que he estado ahí en una institución y que he sido testigo y a veces partícipe de múltiples conspiraciones pues es verdad o sea yo creo que el que esta cultura perniciosa de los hiper liderazgos es una de las primeras de las primeras prevenciones que tenemos que tener cuando montemos otra otra apuesta política grande creo que yo no sé si la bueno la primera es que hace falta tener una línea política programática que sea más o menos clara y que no esté dando bandazos todos los días esa es la primera pero la segunda y un poquito por debajo pero casi casi igual es que no se pueden construir organizaciones que dependan tan absolutamente como han dependido en este ciclo de los hiper liderazgos porque creo que ahí ya metemos está el origen de nuestra futura derrota y es mucho más fácil claro convencer a uno o a una y acabar trayendo llevándose al otro lado que a miles y yo creo que esa vamos a esa cultura que has descrito que por lo que veo la conoces bien o sea que la has visto creo que para mí es una de las cosas peores que he vivido en este en este ciclo político en Madrid pero bueno por comentar algunas cosas que se me han quedado en el tintero yo quería hablar algo sí porque no me ha dado tiempo de lo de de la operación de más Madrid para mí esta operación no se va a quedar solo aquí o sea no es una no es una iniciativa que vaya a quedarse en la comunidad o en el ayuntamiento de Madrid creo que esto tiene proyección estatal y que va a tener una importancia bastante grande en el próximo ciclo en este ciclo que se hable una cosa que no sé si lo he escuchado a Pablo o a Vane sobre lo de Rejón yo creo que es o sea no es un análisis acertado decir es que traicionó a todo a ver o sea nosotros estamos en Podemos sabemos cómo funcionaba aquello o sea ahí no había ninguna democracia ni nada o sea ahí solo era pues eso el juego de tronos o ganar o morir o sea ahí si perdías lo perdías todo y no había una cultura política o no hay diría de discusión de debate donde hay mayorías y minorías que tienen una interrelación que pueden tener posiciones cruzadas en algunos temas no eso no existe ahí eso son camarillas facciones y reproducciones o sea facciones que no se mezclan liderazgos que lo marcan todo entonces claro en un ambiente como ese una operación política como la de Rejón que yo no comparto y que no comparto política ni ideológicamente pero no se le puede juzgar desde el punto de vista moral yo creo decir es que atra bueno pues si Pablo Iglesias no le hubiera dado ese terruño después de Vista Alegredo pues no lo hubiera hecho ¿de quién es la culpa? ¿de Pablo Iglesias o de Rejón? no lo sé yo creo que me rejón yo creo que fue hábil jugando las bazas que tenía y que lo hizo en el momento preciso en el que lo tenía que hacer ¿no? creo que eso los resultados además lo ponen de manifiesto yo no estoy de acuerdo en el proyecto político que tiene ni en lo que va a hacer ni en lo que quiere hacer pero creo que el proyecto o sea no se puede contraponer el proyecto político de Podemos como es que eso era no es que aquí hay democracia no ahí no hay democracia perdón la misma que hay en Más Madrid ¿no? o sea es que Podemos es un proyecto inclusivo y Más Madrid es un proyecto personalista no Podemos es un proyecto personalista Más Madrid es un proyecto personalista ¿no? entonces bueno pues pues yo creo que en el fondo en el fondo político ambos proyectos comparten lo fundamental y se diferencian pues en la forma en la que tienen que llegar a sus objetivos ¿no? que tienen que llegar a sus objetivos una con un discurso un poco más duro para acabar en el mismo lugar y otra bueno pues abriéndose a distintas iniciativas y quizás sí renunciando ya de antemano a cualquier carga político-programática ¿no? pero yo creo que en todo caso lo importante analizar aquí es la o sea lo que va a suponer esto ¿no? y lo que ha supuesto el resultado que a mí por lo menos me sorprendió el de la Comunidad de Madrid no el del Ayuntamiento pero el de la Comunidad de Madrid sí me pareció sorprendente que en tan poco tiempo fuera capaz de quitarle casi todos los votos a Podemos ¿no? casi todos los votos de las generales se los ha quitado Errejón entonces bueno pues ahí primero te dice cosas ¿no? que no es tanto o sea la gente quiere votar algo que tenga posibilidades de tener representación eso es importante ¿no? y todas las encuestas daban que Errejón tenía posibilidad de representación y luego bueno pues y ahí hay que reconocer también que pues ideas como las que podemos representar anticapitalistas de momento pues son bastante minoritarias en la sociedad ¿no? y que hace falta un trabajo árduo ¿no? bueno pues frente a un Pablo Iglesias pidiendo ministerios a todas horas y un Errejón pues que sí era blandito moderadito pero que en el fondo pues venía a pedir lo mismo ¿no? con gobiernos con el PSOE gestión progresista y con un discurso y una comunicación mucho más sofisticada que la de Iglesias y el pablismo pues la gente ha votado Errejón y mi impresión es que eso se va a reproducir a escala estatal en cuanto haya elecciones estatales en cuanto las haya entonces yo creo que por eso y como está comprobado está comprobado y más que recorto comprobado que en el marco de Podemos no va a haber giros a la izquierda yo creo que bueno pues tenemos que ver que va a haber un proyecto que ahora tiene su base en Madrid y que va a empezar a poner campos base en otras comunidades autónomas dentro de muy poco que representa un proyecto yo creo que con el que yo no estoy de acuerdo y en mi opinión yo jamás voy a militar ahí ¿no? bueno se puede tener alguna alianza pero creo que es un campo distinto que en mi opinión va a ser hegemónico dentro de poco en el marco de la izquierda y frente a eso pues hay que ver que construimos que no puede ser lo mismo ¿no? con un liderazgo que pegue más voces ¿no? o sea eso no puede ser hay que mostrar otra cosa sólida potente que se relacione que incorpore también novedades yo creo que aquí también o sea estamos en el 2019 siglo XXI hay que tener un discurso yo creo que claramente antineoliberal ecologista feminista anticapitalista pero que no puede ser el mismo que se tenía en los años 70 o sea que aquí hay que también innovar y eso no podemos renunciar a cosas que ahora forman parte del discurso político aunque no bueno aunque supongan una cierta ruptura con el lenguaje clásico ¿no? pero yo creo que sí que tenemos que tener este tipo de fuerza política y en mi opinión hay que tener claro eso ¿no? que yo creo que hay un proyecto que va a tener una fase una fase expansiva que es el de Rejón y otro que está en mi opinión irremediablemente en declive ¿no? y que ya veremos hasta dónde llega si entra en el gobierno si no a ver dónde va pero que en cuanto esos proyectos se confronten yo creo que Madrid es el laboratorio ¿no? es la prueba de lo que va a ocurrir pues con con la pregunta que y lo que habla de la psicología política además yo creo que es una cosa súper importante y creo que lo importante es que algo como se ha dicho aquí que por desgracia en ciertos ámbitos es una cultura es una cosa general haya quien todavía considere que son cuestiones anecdóticas ¿no? y que al final o lo entienda que es como una una cosa personal o una cuestión de aguante personal cuando al final son dinámicas por desgracia bastantes más generales de las cuales también desde el último proceso que hemos estado en procesos de unidad popular desde 2015 entendíamos que también tenemos ese aprendizaje para evitar ese tipo de situaciones que se ha repetido por desgracia en muchas ocasiones ¿no? y que al final la palabra o sea un proceso que tiene visos de unitario de conformar y la palabra que más se repita sea como aguanta y digas yo aguanto frente a los fascistas o algo pero que al final sea una cuestión una sensación de aguantar dentro de tus propios compañeros o compañeras porque se están generando unas dinámicas que no conducen a nada que esto es crónica de una muerte anunciada pues tenemos que poner poner remedio antes pero no es solamente por parte de quien comete ese tipo de actitudes sino por quien las permite es igual que en el caso de la corrupción en la corrupción no es tan culpable el corrupto como el corruptor entonces en estas situaciones también tenemos esa psicología política de generar cuando decía antes ámbitos amables nos hemos tirado mucho tiempo diciendo que tenemos que aprender del 8M y todo este proceso del último electoral de unidad popular decíamos tenemos que aprender del 8M que yo a veces decía vale si lo estamos repitiendo pero en concreto ¿qué es? ¿a qué nos referimos? pues también es el generar y superar las diferencias desde la normalidad normalidad normalizar la diferencia y el conflicto sin estridencias pues yo creo que también es algo que tenemos que tener de camino hacia adelante y esto al final también se produce cuando estás en un proceso de negociación como han podido ser estos meses había quien decía no, no esto es como como el comité de empresa con la patronal y yo decía me vais a perdonar pero no comparto ese ejemplo o sea me vais a comparar un ejemplo de un comité de empresa con una patronal que al final son intereses contrapuestos ahí por supuesto que aprietas pero es que estamos hablando de que a lo mejor estábamos sentándonos a negociar aliados y aliadas que tenemos que construir cosas de futuro entonces si el propio planteamiento de construir algo tenemos en la mente que es comité de empresa patronal pues es que va a ser muy complicado pues yo creo que también es algo que tenemos que ahora con tranquilidad no hay un periodo electoral no son otras necesidades las que al final evidentemente también se necesitan recursos para hacer política no somos parvos y es evidente pero ahora de manera sosegada generemos creo que es principal esos ámbitos amables donde tejer alianzas sin generar ese tipo de dinámicas que yo no lo llamaría poder eso es pisar moqueta y que alguno se cree que es poder pero que al final el poder es mucho más allá pero que ahora no hay moquetas de por medio pues que aprovechemos que no haya oportunismos y que no haya sectarismos ni tampoco caer en el izquierdismo para generar algo y que generemos esas condiciones es decir no estamos en una situación de revolución pero es que lo que va a venir va a ser muy fastidiado lo que va a venir y por Europa es decir vamos a volver a unos niveles y a una generación decir que más nos vale estar preparadas y haber estado trabajando la alternativa y que cuando vuelva un ciclo electoral pues que tengamos esa semilla y seamos el referente habiendo construido algo que no necesariamente sea institucional no lo tiene que ser institucional pero que no reniegue de ello de facto es decir y que si el día de mañana eso que hemos conseguido organizar organizar ese conflicto organizar ese movimiento tiene un trasvase o una cuestión electoral se haga de manera natural no se entienda como una traición y volvamos como a ese divorcio muchas veces entre el movimiento social y la institución creo que también es un reto que consigamos generar un proyecto que cuando vaya a la institución sea al final la correa de transmisión de algo que siga creciendo en la calle y no sea esa disputa y para eso ese tipo de elementos y que es también un aprendizaje del 8M creo que es imprescindible antes de darle las palabras a Pablo y a Fernanda os voy a pasar una hoja por si os queréis apuntar a recibir información de los foros y bueno recordaros también y animaros a suscribiros a la revista que lo podéis hacer en la web entonces bueno le paso la palabra a Pablo estoy de acuerdo con los compañeros y sobre todo con la última intervención en relación a la pregunta o la intervención de la compañera sobre esa psicología política esa cultura política que se ha generado en los espacios institucionales o de partido o sea no es exactamente dentro de las paredes de un ayuntamiento sino que también lo hemos visto en muchos círculos órganos de partido o cosas así creo que también ha pasado yo a mí por aportar algo más al debate de qué vamos a hacer ahora porque bueno aunque no haya elecciones sí hay concejales y hay diputados y nosotros nos hacíamos en Andalucía la pregunta de que es una práctica radical en las instituciones como nosotros aprendemos de estos cuatro años y somos capaces de mejorar yo creo que hay ciertos vicios de los que hay que evitar el primer vicio es ese desequilibrio muy patente entre lo urgente y lo importante que se daba en el día a día de cualquier grupo municipal o de cualquier asamblea o yo creo que ahí no se trata de elegir un tiempo bueno el del movimiento y un tiempo malo el de la institución y lo mediático sino de saber cómo influye el tiempo de la institución y el tiempo de los medios en tu práctica política cotidiana y anticiparlo porque de alguna forma vamos a seguir teniendo compañeros en las instituciones vamos a seguir teniendo presencia ahí y lo que hay que hacer es volcar ese trabajo para que sirva para construir movimiento segundo vicio pues hay un fortalecimiento evidente creo que muchas prácticas que hemos encontrado durante estos cuatro años de la lógica de la representación que se presentaban proposiciones no de ley mociones tal y al final acabamos acabamos haciendo pues la fotito con el colectivo para ponerla en las redes sociales la nota de prensa y después de eso ¿qué? después de eso ¿qué? y sobre todo se traslada la imagen de que tú estabas a la institución para bueno pues para solucionarle el problema no favorece un proceso de autoorganización etcétera y creo que todo con una presión enorme porque muchos de los compañeros y compañeras que hace cuatro años entraron pues tenían el peso de que no sabíamos hacer nada de que no sabíamos qué es lo que se hacía ahí que éramos gente que no éramos profesionales y eso ha generado una ansiedad un agobio y una tontería que es vamos abrumadora la debilidad del acompañamiento que se hacían a los conflictos reales que al final es un poco yo nosotros nos hacíamos varias preguntas ¿no? es decir ¿cuántos contactos de la PNL que ha presentado al final llega? ¿cuánto tiempo has estado tú trabajando esa proposición de ley o no de ley o de emoción con gente? ¿cuántos contactos quedan después de que la hayas presentado? ¿cuánta gente la ha animado a organizarse contigo políticamente? ¿cuánta gente queda después? ¿cuánta organización queda después? yo creo que son preguntas que nos debemos hacer la relación con los liderazgos individuales como bueno pues intentar colectivizar todo el trabajo que se hace que recaiga todo en la figura por el ego de la persona que está ahí y sí que creo que también es una cuestión importante la práctica de estar en todo y no estar en nada otro vicio que se iba a todo y se ponía tuit sobre todas las cosas pero pero al final nos coge una cosa y la termina y otra cosa y la termina no sé yo hablando como muy en plata y el efecto arrastre que han tenido las instituciones ¿qué hace? bueno pues eso es difícil de saber pero yo creo que si estamos en las instituciones tienen que servir para conseguir victorias tienen que servir para tejer alianzas tienen que servir para acompañar la politización de los vecinos y vecinas que nos encontramos de los trabajadores a las trabajadoras que nos encontramos con reivindicaciones concretas tienen que servir bueno para pensar en el corto en el medio y en el largo plazo nuestra política también en las instituciones no puede estar pensando únicamente en el siguiente pleno del ayuntamiento en el siguiente pleno del parlamento es decir que creo que ha habido muchos vicios que hay que corregir y que bueno que lo que tengamos que construir juntos desde diferentes posiciones en el conjunto del estado pues que aproveche que la experiencia que se ha tenido que sirva de algo y que no que no repitamos los mismos errores partiendo de esa psicopolítica bueno no sé terrible con la que nos hemos encontrado en muchos espacios a lo que hacen verdaderamente después nuestros representantes nuestros cargos públicos nuestros liberados en el día a día creo que que es importante a ver yo creo que estas cuestiones de la relación entre los movimientos las personas a pie de calle y la institución es prioritaria mientras se gobierna cosa en la que no estamos ya pero bueno por compartir un poco tal y como yo lo he visto en el municipio de Madrid en un contexto que es junta de distrito a pie de calle en relación constante con vecinos con movimientos sociales la cuestión de la lógica de representación no es una lógica que recaiga solo sobre el ego de fulanito de tal es decir esa demanda a la institución como si fuera un dios que tiene omnipotencia para darte lo que tú deseas es una cosa que existe en el común de los mortales se llega a la institución y se hace la demanda y lo que se requiere del concejalío de mierda que al final es un concejalío de mierda un concejal de distrito es que solucione la papeleta apelando algo así como la voluntad política si tú tuvieras voluntad política me darías lo que yo quiero que no tiene línea estratégica normalmente ni siquiera en gente politizada sino que a menudo es una chorrada absolutamente narcisista lo digo porque no creamos que la gente en la calle somos russonianos somos gente pura somos narcisistas y requerimos de la institución en tanto y en cuanto es la representación del poder que es algo puramente imaginario que nos reconozca a nosotros personalmente entonces cualquier chorrada nuestra puede ser una cosa fundamental entonces la chorrada podía ser es que en las fiestas en el folleto de fiestas no se ha puesto el nombre correcto del grupo de mi amigo Pifostio eso te podía llevar más tiempo que el desahucio que se estaba haciendo en la calle récord de desahucios en tu distrito atenderá a la gilipollez de ese estilo esa falta de línea en la gente viene también producida por la falta de línea política previamente construida y esa idea de barrionalismo hay una idea falsa de lo que es organizarse en un territorio tú te organizas en un territorio en términos estratégicos de qué es lo fundamental en ese territorio lo fundamental en tu territorio lo lógico es que fueran los desahucios en cualquier territorio incluso en uno de renta alta no es que no puedas elegir todos los grupos de música en las fiestas que está bien que las fiestas hay que cuidarlas yo soy muy fan pero quiero decir esas perversiones venían de la gente organizada y gente que a menudo era incluso muy izquierdista eso sucede siempre cuando se va a la institución se tiene que ir con línea estratégica y con seriedad no solo por parte de quien se candidata sino con parte de quien empuja a ese candidato y lo sujeta a líneas racionales y debatidas no a chorradas o sea yo me he pasado como asesora de distrito gestionando chorradas y lo miro a día de hoy y digo subnormalidad pura ¿por qué? porque lo que importan son las líneas estratégicas de la ciudad tú podías tener gente que quería auditarte una pasarela a la casa campo porque la consideraba muy cara coño ¿nos vamos a ocupar de auditar la calle 30? concéntrate en eso puede ser que efectivamente en Hacienda estuvieran muy hasta arriba no quisieran mucho que se metieran las narices pero esa falta de línea existe ¿por qué? porque se exige por parte de la institución que no es todopoderosa un reconocimiento hacia ti que deberías formar parte de esa institución también eso lo hay y eso hay que saber que lo hay o sea que aquí russoniano no es nadie el frenazo del conflicto el frenazo del conflicto también lo hacen los movimientos en base a que no se quieren apretar mucho las tuercas para dar alimentos al enemigo pero también en base a lógicas mucho más corrompidas una de ellas es que yo soy amigo de tal yo soy amigo de no sé quién ese amigo no quiere ese conflicto porque le ponen una posición complicada o incluso una determinada expectativa clientelar que también se da en los movimientos sociales y eso no lo vemos solo vemos el ego de fulano de tal el ego de fulano de tal que siempre es un pobre gilipollas el que va a la institución pues todos somos pobres gilipollas en realidad el ego de fulano de tal es muy frágil porque está sometido a bombardeo mediático entonces es una persona herida frágil y que siempre va a funcionar reactivamente ¿cómo se maneja eso en términos colectivos? es la pregunta no como lo maneja personalmente el pobre gilipollas que va a la institución que siempre lo va a manejar mal siempre lo va a manejar mal entonces esta área colectiva ¿cómo manejarlo? ¿cómo manejarlo estratégicamente? ¿cómo atarlo? que luego es muy difícil atar a la gente ¿qué tipo de conflictos es razonable montar? ¿y qué tipo de conflictos son narcisismos y pataletas? y eso es un proceso de maduración que solo se da cuando tiene importancia en los conflictos estratégicos en torno a la desigualdad social pero es una tarea social a pie de calle que tenemos que plantearnos como prioritaria es decir nosotros no hemos sido educados por así decir o autoeducados al asalto institucional hemos sido agilipollados y luego internamente hay otra relación en términos de poder que no se ve que es la de saber cuando tú llegas a una institución cualquiera sea quien sea el que llegue hasta el más brillante se confronta con un montón de técnicos que saben más que tú y entonces tú recibes la demanda a veces perfectamente estratégica justa por ejemplo yo que sé vivienda techo de gasto cualquiera tú no tienes un plan alternativo en términos administrativos porque la institución tiene sus cauces para llevar a cabo las cosas no tienes un plan previo ahí has perdido has perdido siempre frente al técnico que no quiere forzar las cosas porque bueno eso es un esfuerzo eso a ver si me voy a tener problemas a ver qué coño os firmo estos rojos sin corbata perro flautas de mierda a los que no respetan porque saben que no saben porque saben que no saben y eso siempre te pone en una posición de inferioridad eres muy a menudo manejados por ellos también te pone una posición de inferioridad entonces si tú vas a la institución tiene que haber una colectivización de un saber a menudo muy técnico yo quiero solucionar el problema de vivienda ¿qué parcelas hay? ¿en qué afecta ahí los planes generales urbanísticos? ¿qué tipo de inversión se va a hacer? ¿se debe hacer un censo de casas vacías previo? etcétera todas esas cosas en el futuro quizá iremos más armados con la experiencia que ya hay pero la falta de cuadros administrativos de colectivización del saber y de aceptación por parte de la gente que hace falta un saber técnico cuando vas ahí que eso la gente no lo tiene interiorizado apela a la voluntad política y eso no sirve para nada porque o tú tienes cauces bien trabajados para llevar a cabo las cosas o tú jamás harás una municipalización que es técnicamente súper complicada jamás llevarás a cabo una buena política de vivienda jamás llevarás programas sociales buenos en la mochila eso ya es una cosa para el futuro pero como no tengamos una base social movilizada ni a ese nivel vamos a llegar o sea ya es un escalón superior pienso yo pero bueno igual me he pasado y os he parecido mal pero yo lo que he vivido y es duro vivirlo porque dices joder y esto es la masa crítica la masa crítica tiene que ser crítica de verdad porque si tú apoyas un proyecto político ese proyecto político es tuyo es tuyo y es responsabilidad tuya y tienes que priorizar y tienes que ser inteligente y tienes que exigir la información técnica y leértela muchas veces bueno yo que sé bueno vi alguna palabra más por allí que nos quedan algunos minutitos pues brevemente yo tengo la sensación ahora que creo que es cuántica de que el gato está vivo y está muerto a la vez esa es la sensación que yo tengo a mí me parece no me parece posible que en el estado de estupefacción que estamos casi todos se pueda haya la suficiente calma relax los que están agotados deberían de descansar un poquito para plantear cuál es la secuencia previa a poder responder a la primera pregunta que hacía el compañero andaluz de las que nos teníamos que hacer porque hay una tendencia puff no sé cómo hay una especie de yo tuve una temporada que me decía ¿tú qué eres? digo yo un jubilado pero hiperactivo insoportable ¿no? las preguntas claves las ha hecho él toda la experiencia recogida hasta ahora por cada uno de acuerdo con sus diferentes planteamientos diferentes objetivos etcétera etcétera está todavía en ebullición casi todos los modos de acercarse a los problemas y de conseguir apoyo social que jamás será conseguido a través del tubo mediático o sea lo que hay que tener es una contraofensiva permanente abierta contra el tubo mediático que está dominando todo y no se puede prete o sea los primeros precios se pagan para que te abran la puerta cada vez en cuando y los precios de tratamiento más duro o más o más blando se negocian a lo largo del proceso de absorción el proceso de absorción no es el de la institución el proceso de absorción es de los núcleos estratégicos del capital que están fuera y dentro de este país que está manejándolo todo con mucha inteligencia entendiendo inteligencia el que se pueda conseguir información válida y estratégica de todo tipo y manejándola etcétera yo pediría un poco de calma y un poco de encuentros vuestros ampliados etcétera que permitiera cambiar el lenguaje en la línea de llamar a las cosas por su nombre pero también en la línea de contestar esas cuatro preguntas yo me voy más tranquilo después de lo que he oído gracias hola buenas noches yo quería hacer una pregunta a las compañeras a los compañeros tanto adelante Andalucía anticapitalista izquierda unida sobre qué hacer sobre la volvemos sobre la vieja pregunta en este último número que tenéis ahí de de viento sur publicamos un dossier sobre cambio de ciclo en América Latina en lo caso de los gobiernos progresistas la nueva ola conservadora actual y salvando las distancias los análisis se desprende algo que ya se está trabajando mucho que es como los movimientos sociales que auparon al poder a tantos gobiernos progresistas a fines de los 90 y toda la primera década del siglo 21 quedaron absorbidos por esos gobiernos esos gobiernos se autonomizaron totalmente cayeron en muchas de las desviaciones que criticaron y hicieron provocar una desmovilización muy grande la caída de la mayoría de estos gobiernos actual provoca una gran crisis en toda la izquierda y la revolución de los movimientos sociales y organizaciones políticas que estuvieron ayudando que auparon a esos gobiernos pero que se quedaron desarmadas la izquierda esto se repite una y otra vez en Grecia cuando se llega al poder cuando llega al poder Sirisa vuelve a provocar el mismo efecto con los movimientos sociales con los movimientos políticos que lo llevaron al poder hoy vemos aquí esa crisis reflejada está claro creo que está creciendo en las filas de Izquierda Unida las filas de Podemos en las cientos de CUP de las candidaturas de Unidad Popular que se ayudaron a desarrollar en 2015 cuando Podemos no quería presentarse con su propio sello con su propia firma que alternativa se le da eso hay que crear otra corriente otro movimiento que es lo que empieza a desarrollarse empieza a haber cantidades de reuniones que se hace con toda esa cantidad de gente que sigue militando en círculos que sigue militando en candidaturas de Unidad Popular que está cabreadísima frente al verticalismo existente en un partido como Podemos la autonomización total de Podemos se le da un tipo de alternativa se lucha desde adentro también a los propios concejales y diputados regionales o estatales que existen que se hace con esa gente se da la batalla interna se entra en la discusión de preparar un Villa Alegre tres de otra manera provocando una ruptura una revolución interna para crear otra cosa o se da o se da por perdido todo eso y toda la energía se basa en construir algo al margen totalmente prescindiendo de los cientos de círculos que mal o bien siguen existiendo cientos de candidaturas en las cuales coexisten en muchas de ellas Izquierda Unidad y Podemos y otras fuerzas etcétera me gustaría ver que cuando hablamos en general hay que crear otro tipo de movimiento desde abajo más ligado a la gente a los conflictos etcétera sin hiper liderazgos si estamos pensando al mismo tiempo que hacemos eso que se hace con lo existente muy rápido porque yo creo que ya no solo que sea imposible dar la respuesta en poco tiempo sino creo que a fecha de hoy yo creo que tampoco la tenemos en Izquierda Unida estamos en ese proceso de debate intentando en el PC conscientes de que ese movimiento político y social que siempre ese ADN de Izquierda Unida que hablaba de esa unidad de la izquierda y no como partido de movimiento político y social está aprobado también en la última asamblea el reforzar esa idea de trabajar por ese movimiento político y social pero yo creo que es un poco lo que suceda lo que al final producto de estos debates los que hayan en el seno de cada organización y este tipo de debates yo creo que es un poco lo que comentaba antes el que no es la cuestión de decir sino el hacer y el que nos pongamos a hacer yo creo que estamos hablando de una cuestión que no se va a hacer por decreto que sea una cosa de arriba de terminología y de hablar de cómo nos organizamos sino que tendrá que ser el propio devenir en torno a esos objetivos comunes y con quién nos encontramos en el camino y vamos entendiendo y vamos viendo cómo se conforma creo que es mucho más complejo que el determinar de ahora esto es un partido ahora esto es un movimiento político y ahora decidimos unos estatutos creo que es mucho más complejo que eso y que va a venir determinado por el hacer más que por lo que se diga pero ojalá tuviésemos la varita mágica vale muy rápido sobre lo que comentaba Joaquín si es verdad que tenemos que encontrar formas de llegar a la gente de otra forma nuevo lenguaje pero ojo según la última encuesta del CIS el 63% de la gente se informa por la televisión es la única la única vía por la que se informa es la televisión las redes sociales son muy importantes las trabajamos pero el 63% se informa por ahí y obviamente el acceso a la televisión está muy restringido o sea no así es que pues tenemos que seguir inventando formas de llegar a la gente y es verdad que cuando hay grandes movimientos o hay grandes convulsiones sociales eso sí puede desbordar las formas de información tradicionales pero necesitas eso o sea el 15M llegabas porque había una asamblea en cada plaza del país entonces era muy fácil llegar pero en momentos de reflujo es más difícil no es tan sencillo pero bueno creo que es un debate interesante y sobre lo que plantea Roberto ¿qué hacer? pues obviamente la gran pregunta no hay yo creo que no hay una respuesta inmediata a esto ¿cómo hacemos con toda esa gente? yo creo que toda esa gente es necesaria esa gente que está en las CUPs concejales hay gente que no está ahí únicamente porque son fans del líder de turno yo creo que hay mucha gente muy necesaria pero yo creo que no o sea plantear esto en términos de una batalla interna en Podemos creo que ya nosotros hemos dado todas las batallas internas en Podemos todas las que ha habido desde la de la elección del comité aquel que ni me acuerdo ya como era el comité preparatorio de Vistalegre el comité promotor de Vistalegre hasta el último Vistalegre hasta la última asamblea ciudadana de no sé qué pueblo y el problema es que las formas de disputar eso ya en mi opinión están absolutamente gripadas o sea que tú puedes dar una batalla más y ya cada vez hay menos gente con la que darla y cada vez hay menos motivación para dar una batalla como esa es verdad que el debate sobre qué hacer con toda esa gente que sí que tiene una aspiración a seguir formando parte de algo más amplio y más grande tiene que estar en cualquier reflexión que hagamos pero en mi opinión no va a haber una respuesta inmediata a cómo federar o sea cómo hacer un movimiento centrípeto que sea capaz de atraer a todo eso y juntarlo en una nueva organización para eso va a requerir o sea va a haber movimientos yo creo a escala regional a escala nacional que seguirán federando confederando pero en mi opinión ahora mismo y con la situación creada no se puede lanzar un proyecto estatal así proclamarlo o tampoco creo por otra parte que la solución sea un vistalegre 3 donde presente una candidatura que saque no sé qué y que Pablo Iglesias vuelva a ser ungido como el nuevo secretario yo creo que hay que pensar en algún tipo de respuesta que va a tener que se va a medir en el medio en el medio plazo aunque comparto que todo esto que se ha construido que se ha creado y que está por ahí pues hay que ver cómo se federa eso creo que está clarísimo y es una preocupación que tenemos que tener por lo menos yo creo que las organizaciones que estamos aquí sentadas la tenemos bueno pues muchas gracias a todas por venir y bueno nos vemos en el siguiente muchas gracias también a las ponentes y bueno a seguir pensando colectivamente gracias 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 Gracias.